Primera hora Advierte Insecuelas por uso de zapatillas En el Instituto Mexicano del Seguro Social de esta ciudad informa a la población femenina que el tipo de calzado con tacón alto de los llamados tacón de clavo genera malformaciones en los pies que pueden incluso requerir de una cirugía para atender el padecimiento. Alicia Castro Ramírez, directora de la Unidad Medicina Familiar 78, informó que el uso de estas zapatillas provoca una presión constante en los pies y piernas, lo que causa dolor y entumecimiento en los pies, además de la aparición de juanetes o dedos en forma de garra que se derivan de un desplazamiento de los huesos hacia afuera por la sobrecarga, lo que desencadena además dolores en piernas y cadera. Otra secuela común y recurrente es la tendinitis que se caracteriza por ser una inflamación de un tendón debido al dolor que provoca un movimiento específico en el área comprometida. El uso de zapatillas altas es causa también de accidentes e incapacidades, ya que son comunes los accidentes de esquince de tobillo dentro y fuera de los centros laborales, lo que obliga a la paciente a ausentarse de sus actividades laborales. Para tener una vida laboral social sana y libre de lesiones, la doctora Castro enfatizó sobre la importancia de no excederse en el uso de zapatos de tacón alto y aconsejó utilizar tacones que no superen los 3 centímetros, que sea ancho y que abarque todo el talón. Primera hora Abate municipios rezagos de pagos en el impuesto predial Hasta en un 90% se ha podido abatir durante lo que va de la presente administración municipal los rezagos de adeudos de impuesto predial y de créditos administrativos. A través de un informe presentado por la Dirección de Ejecución Fiscal, se establece que tan solo en el pasado mes de abril fueron recaudados en el rubro de cobranza 105.073 pesos y en el rubro de ejecución 63.633 pesos, cantidades derivadas de 315 requerimientos que fueron pagados en tiempo y forma. Se estableció que aunque se busca crear una conciencia de responsabilidad en la ciudadanía, la Dirección ofrece un convenio a todos los omisos en el pago del impuesto predial, aunque ya hayan sido requeridos. Este convenio es de buena fe, en él se hace un análisis de la cantidad del adeudo, se le oferta el método de pago que más se le facilite, ya sea por semana, quincena o mes. Cabe destacar que una vez notificada la solicitud de pago, el deudor tiene un lapso de 15 días para hacer el pago, solicitar el convenio o realizar cualquier aclaración. Esto ha sido todo por hoy, lo invito a visitar nuestra página que es www.primerahora.com.mx donde encontrará más información. Hasta pronto.